Una de las características alucinantes que tiene la Core Carre Mini es que nos brinda la posibilidad de utilizar pedales y asignarles a estas una función determinada. En este caso vamos a utilizar el Core PS3 y al mismo le vamos a asignar la función de Fill. Vamos a enchufarlo en el jack número 1 de nuestra Core Carre Mini y luego vamos a entrar al modo pack presionando los dos botones de reproducción. Giramos la perilla hasta Song y apretamos el botón de reproducción de Packer. Cuando éste empieza a titilar quiere decir que está esperando la función que queremos asignar. En este caso lo que vamos a hacer es asignar la función de Fill y nuevamente presionamos los dos botones para hacerle ok. Ahora salimos del modo pack, giramos la perilla hasta un ritmo determinado, le damos play y cada vez que presionemos nuestra pedal vamos a tener un Fill. Y así con cada estilo que tocamos. Bueno, esta es una función alucinante y que es muy muy útil cuando tocamos en vivo, que nos permite tocar una guitarra por ejemplo y agregarle más realismo a nuestra performance agregando un Fill de batería. Una de las tantas funciones que tiene la Core Carre Mini.